Las jornadas de investigación, como ustedes lo vieron en la ponencia hace rato, del análisis que hicimos a lo largo de estos años, el cómo se han incrementado los protocolos de investigación, ahorita el tener más de 100 protocolos de investigación, que todos van por un excelente camino, pues la verdad es que habla de un gran interés que tienen los investigadores de Durango por el contribuir a dar mejores resultados en cuanto a la atención clínica, en cuanto al diagnóstico oportuno de diferentes enfermedades. Hablamos de un sinnúmero de procesos patológicos que afectan a la población, les mencionaba yo el cómo se disminuyó en forma muy importante la mortalidad infantil en Durango por infecciones que se daban dentro de los hospitales por bacterias que eran resistentes a todos los antibióticos y que con este tipo de investigación, este tipo de protocolos nos llevó a que finalmente se pudiera dar una lucha frontal contra esto y que hoy por hoy, bueno, pues al menos en este rubro ha bajado enormemente la mortalidad. Otros protocolos de investigación muy importantes, interesantes, es en el ámbito de obesidad y sobrepeso infantil, en donde Durango, bueno, pues estamos por debajo de la media nacional, no así en los adultos, pero que esto nos debe de motivar y ayudar a que algunos protocolos sean encaminados en los adultos. Y en fin, un sinnúmero de protocolos que se hacen sobre determinantes moleculares en algunos pacientes que tienen cáncer, se toma todo un tipo de cáncer, se hacen determinaciones moleculares para ver cuál va a ser su comportamiento, poder hacer determinaciones genéticas y poder determinar si esta enfermedad, alguien más de la familia pueda llegar a presentarla o a tenerla y en algún momento de algunas enfermedades que son por, digámoslo así, por transmisión genética y que no podemos cambiar o modificar este factor de riesgo, sí poder nosotros dar consejo genético a las familias y poder determinar hacia dónde está encaminado el panorama de esas enfermedades. Entonces, yo creo que es algo muy interesante el hecho de que nos visiten personas de otros lugares, de otros centros en donde también se hace investigación. Hoy nos acompaña el doctor Luis Delgado Reyes, un investigador mexicano, neurocirujano, que es anatomista de la UNAM, que tiene un sinnúmero de trabajos en procesos de investigación y que es un inventor mexicano que inventó una prótesis craneal para pacientes que tienen lesiones craneales severas y que el día de mañana nos hará el favor de presentárnoslo. Bueno, pues yo creo que eso habla del trabajo tan interesante, tan importante que se hace, no solamente aquí en Durango, sino en todo el país y que de alguna manera también este tipo de trabajos, este tipo de inventos, pues pueden tener una repercusión también a nivel internacional. Entonces, yo creo que estamos muy contentos por estas jornadas. El gobernador, la verdad es que él está siempre muy entusiasta entre todos este tipo de temas porque, bueno, colocan a Durango en el tema de investigación en un muy buen lugar a nivel nacional, pero también internacional. Muchas de las publicaciones que se tienen están en revistas internacionales. Entonces, eso es algo muy, muy bueno para la salud en Durango.